Son Pedro, Elizabeth y su hija Shaila. En una pedazo casa que te mueres. Y atención, completamente gratis. Y vamos a la festeira. Con música. Esta familia de Tarragón ha hecho del intercambio de casas su modo de viajar. Hoy nos saludan desde... Nueva Zelanda, 20.000 kilómetros de Madrid. Al principio es un poco simplemente el miedo a lo desconocido. Pero eso fue hace ya siete años. Pronto perdieron esa desconfianza. El intercambio te demuestra que hay mucha, mucha gente muy hospitalaria. Y hoy aseguran que con esta práctica pueden ahorrarse hasta un 50% de lo que les costaría el viaje. Por ejemplo, nosotros nos dejan comida. Y nosotros muchas veces ya la cena y el desayuno ya lo tenemos incluso. Por eso fomentan a través de las redes el intercambio de casas. Siempre les escribo una carta en inglés diciendo, podéis dormir en mi cama, podéis coger todos los juguetes. En siete años han viajado por los cinco continentes. México, Tailandia, se han casado en Las Vegas y aseguran ninguna experiencia negativa. Superar los miedos de decir, ay, ¿qué van a hacer con mi casa? Hay que intentarlo. Consejos mientras ellos piensan ya en su próximo destino. Gratis.